Que no mires al pasado El futuro está en tus manos Fui perdonado De tu amor soy yo Un reflejo Tú lo has hecho todo nuevo Fui perdonado Hoy vengo como el salmista Con un canto en el espíritu Dándote gracias por tu amor incomprensible Tengo mis manos levantadas por tu plenitud He visto que tu gracia es increíble Señor No sé cómo agradecerte a las tantas misericordias No sé cómo responderte Pero trato de hacerlo con mis canciones Para entrar en tu presencia Y olvidarme de las emociones Hubo un tiempo que mi vida fue un desorden Lamentablemente no sabía cómo detenerlo Señor tuviste que venir a mi socorro Para así comprender que contigo puedo vencerlo Me has restaurado Me has levantado de la caída Y me has demostrado que tu amor da la salida A esa vida que me jodaba en el pecado Por tu amor y misericordia Hoy soy perdonado ¿Por qué no miras al pasado? Y el futuro está en tus manos Y el futuro está en tus manos Mis palabras y mis versos Hoy te dan la gloria Hoy puedo gritarle al mundo Tengo la victoria ¿De qué vale de que de ti me apartes? Y cuando el alma despierta De nuevo mi alma se evade Oh alma mía Alaba a Dios en todo tiempo Y no te olvides de su gran misericordia Pues he fallado He roto sus mandamientos Aun así me has perdonado Y ha borrado toda mi historia No tengo cómo agradecerte Lo que has hecho Por eso tu cruz La llevo clavada en mi pecho Aunque soy merecedor De la muerte Me has librado Y por tu gracia Perdonado ¿Por qué no miras al pasado? Y el futuro está en tus manos Fui perdonado Fui perdonado De tu amor soy yo un reflejo Tú lo has hecho todo nuevo Fui perdonado ¿Por qué no miras al pasado? Y el futuro está en tus manos Fui perdonado Fui perdonado Fui perdonado De tu amor soy yo un reflejo Tú lo has hecho todo nuevo Sí, sí, sí Porque somos perdonados por Dios Quien entregó a su hijo Jesús Por tus pecados y por mis pecados Así que levanta Y recibe el perdón Y recibe el perdón En el nombre de Jesús Sanaste Me limpiaste Me perdonaste Me perdonaste ¿Por qué no miras al pasado? Y el futuro está en tus manos Fui perdonado Fui perdonado Fui perdonado Fui perdonado Fui perdonado Fui perdonado